¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿De dónde eres originario y qué edad tienes? 9 de junio de 1976, tengo 35 años, originario de Sabancú y Campeche. ¿A qué te dedicas? Al narcotráfico. ¿Para qué organización? Para los Zetas. ¿Cómo ingresó usted a esta organización y cuándo? Luego de desertarme del ejército en el 99, llegué a como se llama Reynosa y ahí luego me topé con Decena, Z1. ¿Quién creó entonces a los Zetas? Los creados Ciel, por medio de Zeta 1. ¿En ese entonces que se fundan, cuántos eran? Cuando llegué inicialmente eran 7 y luego llegamos posteriormente 7 más, que completamos los 14, que fuimos los más viejos. ¿Usted es fundador? Ellos se juntan con los cárteles de la familia Michoacana, con el Mayo Zambara, con el Chapo Guzmán, con los de Jalisco. Ellos hacen su alianza y cuando se hace la ruptura empiezan a matar a la gente y ellos ya estaban organizados. Y ahí es donde se separan los dos grupos. Ya se hace un solo grupo, se hacen Golfos y Zetas. ¿Y después viene esta ruptura entre Golfos y Zetas? Ahí es donde se rompe, ahí se rompió la estructura. ¿Están peleados con todos? Ellos hicieron los Golfos, hicieron una alianza, ahí estamos peleados con el Chapo, con el Mayo, con el Calisco, con la familia Michoacana, porque tienen alianza y son los que no están dando guerra. Entonces la familia es de Michoacán, el Chango Méndez había ido a Aguascalientes a buscar a los Zetas, estaban buscando protección de ustedes. Se quería acercar. ¿Para qué? Para un diálogo, porque le habían matado a toda su gente y quería apoyo. ¿Eso iba a ser posible? Pues uno, el modo de pensar de uno, yo mi punto de vista personal, yo creo que el que traiciona una vez, traiciona dos veces. No creo que era conveniente, pero es modo de pensar mío, no sé qué pensaban los malos. ¿Y de la tuta? ¿Qué hay entre los Zetas y la tuta? No hay ni una relación, ellos andan con los Golfos. ¿Esa relación de la tuta o de la familia o de los caballeros templarios con los Golfos hace a la tuta enemigo de ustedes? Sí, porque nos están matando gente, nos están tirando y estamos frenando todo lo que nos ven encima. Bueno, esa relación que había justamente entre la familia, incluso Arturo Beltrán, Cae Beltrán, después el Chayo, después el Chango, ¿qué? ¿Cómo ven ustedes en Michoacán? ¿Qué está pasando ahí? En Michoacán se vino todo abajo por el sentido que nunca tuvieron una palabra, nunca se pudo hacer un trato con ellos. De hecho, antes que cayera Arturo Beltrán había una tregua y ellos la rompieron. Empezaron a metérsele con Arturo, empezaron a hacer robos y se rompió la tregua y ellos se refugiaron con el Valencia. ¿Y cada quien empieza a trabajar por su lado o qué empiezan a hacer ustedes? No, empieza la guerra. Empezó la guerra y pues ya nosotros trabajábamos por nuestro lado. ¿De qué forma empezaron a trabajar ustedes? Ya nosotros desde más antes, como quiera, teníamos la oportunidad de, nos desenvolvimos y ya había forma de entrar con material y cosas así. Ya tenía material que era la droga. ¿Cómo, de dónde obtienen esa droga? ¿Con qué cártel están, de Colombia están ustedes trabajando? No, ignoro. Eso lo maneja otro personal. Pero, pues, siempre lo han manejado por Guatemala, porque no es confiable los colombianos. ¿Se la traen de otro lado? Se la traen de Guatemala. De Guatemala la puede traer de Colombia, la puede traer de Panamá, diferentes lugares. Nosotros compramos en Guatemala. ¿Y armas dónde las compran? En Estados Unidos, todo el armamento se compra en Estados Unidos. ¿Y cómo lo traen? Se pasa por, antes se pasaba por el puente, después se pasa por el río y ya se nos dificulta más. Me decías de las armas, ¿a quién se las compran? La que se compra en Estados Unidos, hubo una temporada que los compradores, porque no eran de nosotros, eran compradores del otro lado, decían que hasta el mismo gobierno americano las vendía. ¿Y actualmente qué sabes tú? ¿Quiénes son los que se las distribuyen o se las venden a ustedes? Entonces, pues ahí a nosotros se nos hizo un poco más difícil traer armamento, pero como quiera ahí ya se consigue. Este, pero como por decir, los golfos tienen más facilidad de conseguirla. ¿Por qué? Ignoramos el suceso, el porqué. Nada más uno saca deducciones, que si es imposible estar comprando armamento y menos traerlo en una cajuela. Y ellos lo traen y pueden pasar libremente, pues tiene que haber un trato o algo, no sé. Uno deduce que pueda haber un trato con el gobierno, no sabemos. ¿Y eso cada cuánto? Ahorita cada que hay oportunidad se pasa, o sea, ya es más esporádico, ya cada mes, cada 20 días, cada mes y medio. ¿Y la droga? La droga, pues la están manejando un grupo de contadores, ya manejan todo en privado, ya es un círculo cerrado eso. Ya ellos saben cómo están pasando, no sé, no le puedo decir una fecha que cada mes, dos meses. Como están los problemas, me imagino que han de estar bajando dos meses, cada dos meses, tres meses. ¿Y después toda esa droga, cómo la están llevando a Estados Unidos? La están pasando para Estados Unidos, llega Laredo, pero no, es un grupo cerrado que tienen los contadores, ellos se encargan ya de todo. Vamos a San Luis Potosí, recordarás el ataque que hubo contra agentes de los Estados Unidos, de Lais. Sí, venía una caravana donde venían blindados, pensaron que era otra gente y se metieron. Cuéntame, ¿qué está pasando en Tamaulipas? En Tamaulipas ahorita está la guerra por la ruptura que hubo entre los cárteles, más que ahorita estamos en espera porque hay mucho gobierno. Cuéntame, háblame de los vehículos blindados, ¿cómo lo estaban haciendo, cómo lo estaban encargados, cuántos tenían, por lo menos tú a tu cargo, cuántos tenías? Tenía como unos tres, unos cinco. ¿Y estos cinco que tú tenías, de qué tipo eran? Los blindados de los, de las camionetas que le llaman al monstruo. ¿Estabas preparado para ser detenido? Como quiera uno ya está, pues uno sabe que tarde, que más temprano lo van a agarrar. ¿Hay alguien a quien le tengas o le hubieras tenido que pedir perdón? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por tus acciones, por lo que hiciste, si a alguien le fallaste, tus hijos, tu familia? No, pues a mi madre. Porque a raíz de esto, pues tengo como unos 17 años que no la miro. ¿Y sabiendo que vive tu madre y no poderla ver, qué sientes? Pues, no, pues se siente, se siente duro, es duro. Se siente cruel, pero ni modo.